precautelando los derechos humanos de los menores y obviamente también enmarcados en lo que es el código niña-niña-adolescente es que se los ha convocado a las instalaciones de la FELCC, donde la Fiscalía ha determinado que, bueno, en primera instancia por la reserva del menor que se tiene por ley, se mantenga el caso en confidencialidad, bueno, reserva y por otro lado que se han asignado las garantías correspondientes para que no se susciten este tipo de hechos. Lamentamos profundamente que se den este tipo de hechos dentro de las unidades educativas, por lo cual como Viceministerio de Ciudad Ciudadano y como Ministerio de Gobierno estamos haciendo un seguimiento particular a este caso, pero por otro lado también exhortamos y convocamos tanto a los estudiantes, así como también a los padres, madres de familia, tutores, a los maestros, al plantel docente y sin duda alguna también a las autoridades a que repudiemos todo tipo de violencia y agresiones que se pueden asociar entre los estudiantes y por otro lado también a tomar medidas que impidan y nos permitan justamente combatir contra este tipo de sucesos.